Vamos a enchapar este baño. Voy a preparar el pegante. Voy echando de a poquito. Mira que va pegando, va preparando de a poco. Y así tiene que quedar para pegarle el chapa. Ahí ya se puso el codal para el nivel. Porque hay que pegar del codal para arriba. Y después, que se pegue el piso, ya se pega del codal para abajo. ¡No puso, Marga! ¡Mapi! ¡Gracias! 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 Ahí donde va el lavamanos ya toca medir para sacar el corte. De ahí se hace la marca donde se va a hacer el corte. Doce. Cinco. Diez, nueve. El marco de cartas con la pulidora. LPR NO CREO El marco de cartas con la pulidora. ¿Cara qué decir? En fin, al cajete. Lo que encontras un poco de게요 con el corte y des Fenuyón. LPR no lo llevó a la pulidora en propaganda. ¡ average, vale! saca el pedazo de arriba que falta de arriba que falta ¡Suscríbete al canal! 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 después que le termine echar la fragua espera aproximadamente una hora que seque para limpiarlo con una espumita mojada ya pasó la hora entonces ahora con una espumita vamos a limpiar y así ya se limpiaría todo ya la espuma mojada y después ya que seque ya la hace con un trapito seco ahora como ya seco ahora si se la hace con el trapito seco ya se va a caer ya se va a caer ya la fragua ¡Vamos!